¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy porque el día de hoy les tengo un nuevo video. Probablemente se preguntó, ¡Oh Dios mío! Ya volvió este cabrón... Sí, la verdad es que ya volví. Ya me siento mejor, de hecho, quiero decirles. Me siento mucho mejor conmigo, ya me siento más, digamos, con más energía, más... En cierto modo, me siento mejor conmigo mismo. Y pues, siendo sincero, hacer un video que la verdad no quisiera hacer, pues la verdad lo veo muy forzado de mi parte. Así que en esta ocasión les traigo cómo, cómo, a continuación, cómo subir de experiencia y cómo subir, digamos, tener más dinero en Payday 2. Sé que este juego ya, algunos ya no lo juegan, otros sí lo siguen jugando. Este truco lo descubrí gracias a mis compañeros de Payday 2, que estuve jugando un rato en línea y los conocí en una misión. Me dijeron en sigilo todo, me dijeron qué tenía que hacer, qué otras cosas lo tenía que hacer, cómo me tenía que mover y todo. Y en esta ocasión les mostraré cómo, cómo hacer las misiones en sigilo. Bueno, ciertas misiones en sigilo para que ustedes puedan subir más de dinero, más de experiencia. Y pues, bueno, a continuación la intro en unos segundos que terminé de hablar. Y bueno, creo que ya es todo lo que tenía que hablar. Y bueno, ah sí, una cosa más, se me olvidó de aclarar. Este modo es a mi estilo. Pueden hacerlo desde el que usted quiera, pero el procedimiento es lo mismo. El último, digamos, el penúltimo paso, el último paso puede ser más fácil. Disculpen por esta interrupción, es un mensaje de Whatsapp. Otra vez otro mensaje de Whatsapp. Y bueno, uno de esos, el penúltimo paso creo que, si no me equivoco, o el antepenúltimo, la verdad no tengo ni la menor puta idea cuál es. Pero supongo yo que lo estaré explicando mientras va el proceso. Este último paso es al modo que ustedes quieran. Porque a mi modo, es cierto modo y sonará muy satánico, muy sádico, es matar a todos los que están ahí. Así que pues, a continuación, la intro. Y bueno chicos, acabamos de volver del intro. Así que vamos a explicar un poquito antes. Antes de comenzar la misión tengo que explicarles exactamente qué tienen que hacer. Bueno, para empezar, estarán viendo, estoy comprando un contrato que es la tienda de diamantes. ¿Por qué estoy comprando un contrato? En Payday 2 tienes que empezar a, bueno, iniciando el nivel, es muy difícil que te aparezcan niveles de este tipo. Porque lo que más interesa en este, para que tengas más experiencia y dinero, es el tipo de riesgo. En este caso estoy en el modo de desolación, que es el máximo rango, o sea, el, digamos, está el, está el, bueno, se diría que el difícil, el muy difícil. Overkill, que es, se diría que es como muy difícil. Y después puse una actualización que es, eh, no recuerdo cuál es, pero esta es aniquilación y esta es desolación. Ok, escúrame por esto. Y bueno, en cierto modo, ¿cómo es que compras un contrato? Antes de aclarar esto, tienes que ir, por ejemplo, esto es más recomendable, o lo que yo les digo es más recomendable que lo hagan en offline. ¿Por qué? En Crimenet siempre va a haber un troll, o bueno, en línea siempre va a haber un troll que va a unirse a tu partida y la va a cagar. Así que si lo que quieres hacerlo es tu decisión, es tu, bueno, es tu cosa. Por ejemplo, aquí está la sección de, digamos, de misiones, todo ya, algunos ya la conocerán. Joyería se puede hacer en sigilo, total. Y también, esta es una de las misiones que también les presentaré en otro video y quizás sea en mi canal. Así que vamos a seguir lo nuestro. Tienes que ir, para empezar, para comprar un contrato que algunos no lo saben, que de hecho ya me ha tocado, es ir a intermediario, buscar en trabajos de main. Tengo la versión básica o la versión estándar de Payday 2, así que no me pidan mucho, entre comillas. Y ahora vamos a ir a la tienda de diamantes. Está la joyería y está la tienda de diamantes. La joyería, lo que más recomendable, o bueno, eso iré en otro video, ahora lo haremos en este video, nada más. Tienda de diamantes, como podrán ver, tengo demasiados, bueno, tengo ya 8 trabajos hechos en este modo. Sí, diría que tengo 7 porque 1, me lo enseñaron a hacerlo, y 2, normales, o sea, no, 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 o sea, sería la forma más fácil. El coste de un compra de contrato, dependiendo de la emisión, es de, o sea, la cantidad. El dinero de la cuenta de extranjero es lo que te da, muy aparte de que te dan el dinero que puedas gastar. El dinero, pues, sinceramente tengo, no sé cuánto, 39 millones, la verdad es que ni siquiera lo vi. Y lo que vamos a aumentar es la dificultad. De normal a difícil, muy difícil, overkill, devastación, ah, era devastación, discúlpenme, aniquilación y desolación. Bueno, ahora podrán ver que el coste de la cuenta del extranjero vale 1 millón. El millón, pues, la verdad es que no es la gran cosa. Dices, vas a comprar, bueno, vas a gastar 1 millón en comprar un contrato y te van a dar 420. Lo sé, más adelante les explicaré por qué. Vamos a comprar, bueno, aquí es tu decisión, o sea, activar y desactivar el equipo de IA. La verdad es que es muy su decisión, ¿por qué? El modo de completar en sí que lo te da más experiencia, pero el momento que lo haces, o sea, que todo se ríe, lo quieres hacer, ya es tu elección. ¿Por qué? Porque llega a haber ciertos enemigos especiales que son demasiado, demasiado, en cierto modo, extremos. ¿Por qué? Hay uno que, bueno, yo le digo el Juggernaut, aquí se le dice Bulldozer. ¿Por qué ese güey aguanta como no está escrito? Bueno, ahora vamos a continuar. Está el equipo de IA desactivado, es tu decisión. Ellos no se van a meter en nada, así que no te preocupes. El modo de bien iniciar, pues, lo voy a poner, todos modos, no. Entonces tengo que estar en la primera. Así que vamos, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentar. Ah, ok, tengo 39. Como pueden ver, tengo 39 millones, 410 mil, que es verdad, que no sé contar, y 700. Se diría que dólares paydaydenses, o no sé cómo se diría. El coste es un millón. Vamos a comprarlo, no se preocupen por el dinero que eso vuelve y va, que viene y va, y no sé cómo se dice. Y ahora vamos a esperar. Lo que les tengo a continuación es, digamos, es el modo que yo lo hago. Probablemente algunos lo pensarán de que, oye, pero puede que el mapa sea diferente, todo aparece de diferente forma. Sí, lo sé. Pero hay una forma... Perdón que me estoy muriendo de tanto estar hablando. Típico Mazinger. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Dependiendo el mapa, dependiendo... Te toca mucho a random, pero en este mapa en particular solamente hay tres posiciones diferentes. ¿Por qué? La que nos importa es al inicio de la misión. ¿Por qué? Ahorita les mostré. Se me acaba de apagar el mouse, maldita sea. Ah, no. Se acaba de atorar. Ok, listo. Bueno, los recursos, pues ahí no les diría que compraran la caja de cabares ni el conductor experto porque no es necesario. El inventario lo más sigiloso posible, o sea, que el nivel de visibilidad sea mínimo. Puedo llevarme una forma más para que se vea, se note menos, que sería... Ok, permítanme. Aquí me presta esto. Que sería así. Discúlmeme por estar un poquito, digamos, desorientado porque ahorita estoy pensando muy bien. Todo lo que voy a decir. Estoy a no cagar, ¿verdad? Y esta sería la forma más fácil. Como yo ya lo he hecho varias veces, pues a mí ya no me importa mucho que se me note menos. Pero la recomendación es que tenga la visibilidad mínima. Disculpen. Así que vamos a escoger el arma que voy a ocupar en esta ocasión, que va a ser la M-TAR, que es un fusil, bueno, subfusil, que yo lo conocí en Call of Duty. Bueno, vamos a continuar. Lo que necesitan es unas de picas. ¿Cómo consiguen esto? Dándolele like a la comunidad de Payday en Steam. Yo lo tengo en Steam, así que pues no me permiten cómo. Ok. Lo recomendable es que no se tengan el cuchillo, tengan la metralleta y tengan la pistola. Lo más recomendable. Aquí, pues, esto no importa mucho, la verdad. La bolsa de cadáveres es fundamental, aunque sea para una vez que la vayan a ocupar. Ok. Ok. Como podrán ver, ya tengo todo listo. Tengo todo ya más o menos. La banda sonora, pues, la verdad es que no me importa mucho. Así que vamos a ir. Desolación. Vamos a omitir esto porque ahora no me importa. Que van a ver la forma, no forma perfecta, sino la forma en la que yo lo hago. Quizás se vea como un tipo... Antes me había ocurrido que el programa que... Eh, no sé ni hablar. El programa con el que estoy grabando no es compatible con el juego. Así que vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Espero que tenga suerte. La parte que importa es esta parte de atrás. Ok. Está la puerta. Si no les aparece la puerta, les recomiendo que reinicien la partida y lo hagan de la forma más fácil que puedan. O no de la más fácil que pueda, sino hasta que les aparezca esta puerta o les aparece una cámara con la puerta. O un civil acá atrás. Llévame ese más o menos el mapa. Así que no se preocupen. Vamos a matar a este policía. Ok. Vamos a contestar esto. Vamos a estar esperando y vamos a tener... Vamos a prestar mucha atención a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Atrás de nosotros hay demasiada gente. Este mapa en particular es muy bueno. ¿Por qué? Aquí te enteras mucho en términos de que, en cierto modo, si se destruye una ventanilla, se destruye una ventana o algo así por el estilo, todo se va al carajo. ¿Por qué? Se supone que todo está conectado a una red de seguridad de circuitos cerrados. No sé cómo chingados se dice. Vamos a continuar. Ok. Lo importante... A ver. Hay dos guardias aquí. Ahí va la gerente, que es la que tenemos que matar. Sí. Pueden matarla o pueden arrastarla por mineped. Ok. Son todavía tres guardias. Acabamos de matar a uno, así que todavía tenemos, en cierto modo, tres llamadas. ¿Por qué? En Payday 2, para quien no lo sé, fucking planeé comprarse dos. Ok. Acabamos... Ok. Vamos a una cosa a la vez. A ver. En Payday hay maneras de hacer las cosas. Porque cuando lo haces en modo sigilo, tienes que estar pendiente de tus llamadas. O sea, las formas de radio. Lo que contesté es las formas de radio. No sé cómo explicarlo, de cierto modo. Así que, pues, la forma es... Puedes permitirte contestar cuatro de estos. Porque si contestas la quinta, salta la alarma porque no fue convencido. Porque hay cierto límite. Ay, ya me cansé de estar hablando. Ja, ja, ja. Ese es el pedo de ese youtuber. No sé, le dijo tu mamá que estudieras. Bueno. Ja, ja, ja. Ok, aquí. El segundo paso. Ok. Esta parte... Esta parte es, digamos, sería como el tercer paso. Ahorita les contaré todo. Ok. Vamos ahí tranquilamente. No hay que perder la calma. Esta parte es la más complicada. Porque tienen que hacerlo de la manera más sigilosa. Ah, importante. Algo que se me olvidó aclarar. Tiene que tener todas sus armas. Se diría que silenciador. Porque el silenciador es muy fundamental en las misiones de sigilo. Ya que si disparas, están que sean alertas a todo el mundo. Están tan alertas a los cabrón que tengas al lado o así por el estilo. Ya me cansé de estar hablando, maldita sea. Vamos a abrir esta puerta. Ok, vamos a estar esperando. Ahí hay un guardia. Y viene otro guardia. Maldita sea. Ay, güey. Vamos a esperar al guardia porque aquí tiene que siempre la guía... Hola. Hola. Ok, aquí va el segundo. Disculpe por estar callado. Es que estoy pensando todavía en todos los movimientos que tengo que hacer. Voy a esconder el cadáver aquí un momento. Dicen, pero estás en medio de público. Sí, lo sé. Tengo que pensar muy bien las cosas. Ay, cabrón. Ok, viene para acá el guardia. Vean cómo viene para acá. ¿O no? Bueno, por lo menos voy a dejar... Ok. No, no, no viene el guardia. Eso es bueno. Voy a dejar primero el cadáver de este lado. Pueden dejar los cadáveres. Es más recomendable que no lo hagan. ¿Por qué? Porque se pueden alertar. Si dispara un solo guardia, todo se va al carajo. Así que tengan mucho cuidado de no... De no entrar en pánico y matar a... Bueno, que ellos disparen o que disparen con un arma que no tienen silenciada. Ok. Voy a intentar... Voy a intentar ver dónde están los cabrónes. Tengo que revisar esta puerta siempre. ¿Por qué? Ya me casé. Ah, tengo que dejar de decir por qué. Pero ¿por qué? Tengo que decirlo. Bueno. No sé. Yo me entiendo. En esta parte tiene que aparecer un guardia. O bueno. Dos guardias. Inclusive la gerente. Tengo que estar pendiente. Porque ya le he regado aquí antes. A veces cuando mata un guardia. El guardia sube de repente y te ve. Y tiene cierto tiempo antes de que te dispare. O antes de que te arreste. En cuanto te arreste está todo jodido. Ok. Aquí viene un guardia. Tengo que estar esperándolo. Si pasa por aquí está muerto. Ok. Va a venir para acá. Acá de ser la señal. Ah, no. No viene para acá. Tengo que tener cuidado. Puedo matar en este momento. Pero no estoy seguro. Si ahí viene el otro guardia. Tengo que tener mucho cuidado. Voy a moverme por aquí. A ver si le puedo ver por acá. No lo veo por aquí. No lo veo por aquí. No. Voy a moverme tranquilamente. No hay que perder la calma en este paso. Ok. Vamos a recomendar los pasos. Entrar. Revisar que está la puerta trasera. Si no está la puerta trasera. Reinician el mapa. No hay problema. No se los vayan a cobrar. No se preocupen. Así que no hay problema de ese estilo. Para reiniciar el mapa. Tiene que aparecerles una cámara. O tiene que aparecerles una puerta. Un civil. Todo lo que sea. Lo importante es que esté la puerta. Otra cosa. Tienen que tener cierta... Fuck. Aquí viene un civil. Permítame un segundo. Si me ve civil. Estoy jodido. Casi me ve. Maldita sea. Ok. Aquí hay un guardia. Lo que tengo que ver. Porque aquí va a venir otro civil. Aparte de ese va a entrar otro civil. Y... O sea... Ahí siempre hay un patrón. Ahí va el otro civil. Tengo que tener cuidado con que no me vea ese cabrón. Merga. Son dos civiles. Les diré que los mataran. Pero la verdad es que no es muy recomendable que lo hagan. ¿Por qué? Porque no necesitan matar a los civiles todavía. Ok. Tengo que tener cuidado. Si me llegan a ver, estoy jodido. Ok. Aquí viene el guardia. ¡Hola! Sí, me ve. Ahí está el guardia. No viene para acá. Eso es bueno. ¿Cuántas bolsas de...? Ok. Me queda todavía una bolsa. Para esta es la bolsa. Miren. Suena utilizamos una cajita de cadáveres. ¿Para qué? A continuación voy a presentarles el método infalible para matar a todos. Primero, primero. Tienen que estar cubiertos. Espera a que venga este cabrón. Y matarlo. Ok. Eso suena muy cabrón. ¿Dónde está en este localizador? Y ahora tengan mucho cuidado. Si aparece otro guardia o el guardia, el último guardia que está, hay que tener que tener precaución. O matarlo. Ok. Aquí viene el gerente de problemas de esta tipa. ¿Qué forma de hacerlo? Yo la neta la mataría. No sé para qué la arresté si ni siquiera va a estar aquí. Ok. Tengo que esperar a que el guardia suba a esta parte y asesinarlo. ¿Por qué? Ok. Tengo que mover la renta. Ok. Olvídenla. Tengo que meterla. Lo siento por eso. Tengo que tener cuidado porque si llegan a ver el cuerpo, estoy jodido. Si llegan a ver el cuerpo y lo meto en una planta, maldita sea alguien. Si te entienden. Le tengo que tener cuidado. Ok. Me están viendo. Ok. Ahora, paciencia extrema. Porque en este momento les estaré... Bueno, no sé si lo pondré en la pantalla, lo pondré en la edición, no sé cómo. Pero ahora les mostraré que va a subir el guardia ahorita. Es siempre un patrón del mismo. Siempre va a ser el mismo patrón. Va a subir el guardia aquí, tendré que asesinarlo, contestar y ya terminaría mis llamadas. ¿Por qué? Se supone que en pide por cada trabajo te dan permiso. Si lo haces en sigilo, obviamente tienes la autorización de contestar cuatro veces. Nada más. Ni más ni menos. Cuatro veces. En este mapa, poniendo en la aniquilación o desolación, les sugiero más en... Si lo van a hacer en mi estilo, les sugiero más en la aniquilación. Sí, lo puse en desolación. Pero por eso me fue la olla. ¿Por qué? Aniquilación, la neta, si van a hacerlo en mi estilo, les van a cobrar demasiado a más de lo que van a ganar. O no, no sé si más de lo que van a ganar, o de lo que tienen. Porque por matar a un guardia, a un civil, pues te cobran cierto dinero. En este caso, pues va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque en desolación te cobran el triple de lo que... Bueno, o cinco veces, seis veces más de lo que cuesta eso. Por ejemplo, si te cobran 750 por eliminar a un civil, pues... Digo eliminar porque suena más decente que matar. Ok, ahí está el guardia. Ese es el que más me preocupa. Vamos a esperar a que suba y vamos a eliminarla acá arriba. Suena más bonito que matar. Ok, no ha venido el guardia todavía. Esto no me agrada. Esto tiene que llevar paciencia. Si eres de las personas que no tienen la paciencia de hacer esto, créeme que vas a necesitarlo. Así que quieres subir con dinero y subir con experiencia. Así que vamos a continuar un poquito más. Tengo la tarjeta. Voy a aprovechar una vez y voy a volver. ¿Estás corriendo en medio de civil? Sí. Ok, a partir de ahora, si destruyo una ventana, si destruyo algo de X, ya no importará mucho porque ya están desactivadas las alarmas. Aquí viene un civil, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado que no venga este guardia. ¡El merda! Aquí viene. Casi le acaba. Vamos a esperarlo. Vamos a hacer unos ninjas. ¡Jálame! ¿Vieron lo que hice? Ok, contesta la llamada. Ok, ahora terminamos ya las llamadas. Ya este, pues ya es su elección si lo quieren guardar o no. Ya ningún civil, ningún... Ningún NPC va a subir aquí ahora. Porque ya eliminamos a dos guardias. Bueno, un guardia y la civil. Los otros guardias están desde el lado. Uno sin que lo haya cubierto y otro pues en bolsa. Y aquí ya no importa. Ahora, lo que voy a hacer, tal vez les pongo una advertencia antes de iniciar el video. O no sé si antes de hacer esto. Es que estas imágenes o lo que están a punto de prevenciar es muy violento. Así que pues les pido discreción. Y bien, hemos vuelto. Después de esta pequeña transición probablemente se preguntarán ¿Cómo es posible que haya hecho una transición? Bueno, la verdad es que se me hizo demasiado largo estar pasando todas las vueltas, estar sequeando todo esto. Y una cosa que quiero aclarar es de que si notaban al inicio del video o más o menos en la presentación. O bueno, cuando ya estaba comprando el contrato de la misión. Me cobraron un millón en cierto modo por conseguir, bueno, por comprar solamente la misión. Solamente. Pero si se dan cuenta, mi Payday subió a dos millones ciento cuarentena. O sea, vienen ganando el doble de lo que gastaron. Para que me entiendan, sería como invertir para ganar. Es una forma más fácil de hacerlo. Llevo un millón setecientos veintinueve que es en cierto modo lo que es de mi Payday. O sea, aparte de lo que me van a pagar. Y técnicamente sería lo que se me va a pagar del Payday de dos millones ciento cuarenta y nueve mil. Y ya. Ok, ahora como podrán ver, me dio la tarea de estar pasando todas las vueltas, bueno, todas las bolsas de Eddy. Y como, bueno, para empezar una cosa que tengo que dar. ¿Cómo es que conseguí todo este dinero del dos millones? Bueno, para empezar tuve que saquear toda la tienda, toda la tienda por igual. O sea, probablemente podrán ver que hay personas muertas aquí adentro, así que no pasaré otra vez por ahí. Porque no se me hace muy adecuado para el video, la verdad. Bueno, así que yo creo que voy a cortar esta parte donde eliminé a todos los civiles por ahí en ese estilo. Porque, como bien dije al inicio, es mi modo de hacerlo. Yo tengo que eliminar a todos. Por ejemplo, ahorita dejé cinco hibos en la parte superior de la derecha que podrán ver que hay cinco personas atadas. Hay una persona atada atrás de esta cosita. Y allá atrás de esta cosa hay una persona. En la puerta hay otra persona. Acá creo que otra persona. No sé dónde más hay personas. El caso es de que tengo personas amarradas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dejar ahí. Vamos tres bolsas. Vamos cuatro. Agarramos otra. Vamos cinco. ¿Y por qué les recomiendo que hagan esta misión de sigilo? Bueno, sinceramente porque es más fácil hacer de sigilo que en combate. Aquí pues no tienes que estar preocupado de que te estén atacando todos los NPCs enemigos. En este sentido serán los policías. Y bueno, es una forma más fácil. Y te da parte porque consigues más bolsas de las que solamente. Porque en combate y esto me ha pasado que siempre agarras. Bueno, en cierto modo en la mayoría de los casos agarras lo que se necesita solamente. Me ha pasado y lo he hecho. Ok, como podrán ver acá vamos a completar el tema de las cuatro bolsas. No, de las catorce bolsas. Tenemos catorce de catorce y listo. Nuestro payday está en dos millones doscientos diecinueve mil. Subió. Ahora vamos a meter otra bolsa más. Si se dan cuenta aumento dos mil más. Y meten otra. Y ahí meten otra. Y ahí meten otra. Y también hice un pequeño corte mientras hacía esto. Porque, ah, miren, ahora llegó a tres millones. El caso es de que vienes ganando el triple de lo que gastaste. Ahora vengo para acá. Bueno, en cierto modo pasaré rápido por aquí. No, esta persona está muerta. Lo siento, no quería que vieran eso. Atrás de esta cosa también. Así que voy a pasar rápido. Como podrán ver acabo de abrir esta caja. Y lo que tiene a continuación es dinero. El dinero principalmente nos va a venir de perlas. ¿Por qué? Porque aquí en este mapa hay dos cajas fuertes. Que son de ese tipo. La otra creo que está en la cámara de seguridad. Pero no voy a volver ahí. Porque se me hace muy pesado o muy largo de que consigamos todo eso. Como podrán ver, de tres millones subió a tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil. Y cerro. Y como podrán ver, tengo en objetos de valor asegurados un millón trescientos treinta y cinco mil. El tiempo recorrido de esta misión tarda en sus veinticinco a media hora. Así que si tienes, por lo dije al inicio, o bueno, parte del video de que si tienes la paciencia de hacer esto. Pues te va a convenir porque vas a subir muy rápido el nivel. Ok, a continuación voy a terminar la misión porque ya quiero terminar en cierto modo el video. Porque ya se me hizo demasiado largo de lo que cerraba. Y bueno, como podrán ver, me están dando doscientos treinta mil por cada bolsa que metí. Aquí van dos. Ahí va bien la siguiente que es la tercera. Y claro que ya la siguiente es la cuarta, si no es que se me pasó una. No, nada más eran... Sí, se me pasó. Como pueden ver, tenemos cinco bolsas más aseguradas. Ahora verán cuánto nos van a pagar y cuánto vamos a tener. ¡Hola, amigo! ¡Mira, y me dieron un logro! Ok, tenemos ingresos en la cuenta de extranjero. Gastamos un millón para hacer esa misión. Gastamos un millón y se nos ha vuelto dos millones punto setecientos ochenta y nueve. Digo, setecientos ochenta y siete. Experiencia del trabajo, bonificación de riesgo, tres. Talento y sigilo. Nos dan cuatrocientos setenta y nueve mil puntos de experiencia. Lo que nos va a venir diciendo de que es muy, muy grande la paga en este juego. Bueno, a continuación, pues ya les terminaré el video. Solamente quiero que vean qué carta voy a tocar porque eso es a la suerte. No me tocó dinero ni arma. Bueno, modificación de arma. Y a continuación, bueno, me tocó modificación de arma. Que es... ¡Oh, cartuchos! Esta mano me va a servir mucho. ¿Por qué? Tengo una escopeta, así que yo creo que en un futuro haré un video de... Cuando hago... He hecho dos videos y sigilo uno en mi canal y este video que va a subir a honor en games. Así que pues, en cierto modo, tendría ya dos videos de Payday. Como podrán ver, ya de treinta y nueve millones que tenía en la cuenta de extranjero, ahora sube cuarenta y uno. De dinero, no sé cuánto tenía. Creo que tenía trescientos seiscientos. Tres millones seiscientos mil por ahí. Y ahora tengo cuatro millones doscientos setenta y cuatro. Pero es un... Digamos, es un tip muy, muy bueno. Si quieres, se los pasó. Como bien dije, hay diferentes formas de hacerlo. A mi estilo, tengo que matar a todos para ganar. Creo que si no matas a todos y pues dejas vivos a unos cuantos, pues tienes más dinero. Pero a mi estilo, pues la verdad es que no me importa. Me importa más la experiencia. ¿Por qué? Vamos a inventario. Les mostraré un poco todo lo que llevo. Ok, inventario de estilo y todo lo que tengo. No tengo estas armas porque... Bueno, tengo solamente esta. Pero no tengo las demás armas porque la verdad no tengo... O sea, tengo la versión estandada del juego. Vamos a todo. Y como podrán ver, ya llevo modificado unas cuantas armas. Esta, el arco, si lo quieres hacer más sigilo, este es más recomendable. El detalle es de que... Bueno, es un arco. O sea, que puede ser contra cientos de cabrones. Bueno. Es todo lo que tengo. En conjuntos de matón. Yo lo tengo porque siempre me gusta hacer misiones de... Digamos, de ataque, de lucha. Y me gusta hacer ese tipo de misiones. Y en ese sentido, pues me gusta ir de matón porque tengo... Eh, balas. Tengo el... Digamos, el... Linaje experimental que es todo el cuerpo. Técnico, bueno, tengo lo que me importa que es del taladro. Es lo único que me importa. No me interesaron otras cosas. Así que supongo yo que en un futuro voy a seguir intentando más. Fantasma. Tengo varias cosas que de hecho una cosa que se me olvidó pasarles. Es de que iniciando, como les bien dije, si no aparece la puerta trasera en el banco. Bueno, en la tienda de diamantes. Van a tener que seguir reiniciando y reiniciando y reiniciando. Si ven la cámara de seguridad encima de ustedes. Y bueno, como yo lo hice que estaba quitando la cerradura, la puerta y la madre así. Les digo esto sinceramente. Tomen, tomen la... Bueno, en cierto modo tomen la delicadeza de comprar esta. Aunque sea el primero y el segundo. Bueno, aunque sea la primera básica que es. Puedes interactuar con una cámara y desactivar durante 25 segundos. Les va a servir de mucha ayuda. ¿Por qué? Las cámaras ahí si te detectan algo horrible y la destruyes. Se asalta la alarma. Así que pues es más difícil en desolación y en aniquilación. Bueno, yo creo que aquí lo voy a despedir. Se me hizo más largo de lo que esperaba. Y bueno, en fin. Si algo faltó por mencionarles. Pues esperaría de ustedes que me lo dijeran en los comentarios. Si tienen alguna duda. Y alguna forma de que quieran hacerlo. Muy, muy bueno. En cierto modo si quieren decirme. Incluso mentármela. Que por qué no puse la parte donde... Donde empecé a matar a todos. ¿Por qué? Porque no se me hizo muy adecuado para el video. Y bueno. Yo aquí me despido. Espero que tengan un... No sé ni idea. Un bonito día. Una bonita tarde. Una bonita noche. Nos vemos al siguiente video. Oh, y si intenta recordarles que... Espere y nada más les doy un... Bueno, un pequeño aviso. Va a haber un cierto cambio de... Digamos, de liderato en el canal de Ondera Games. Y pues espero que lo compran. Porque ahora somos en torno a 3. Bueno, antes éramos 7. Luego bajamos a 5 integrantes. Y bajamos a 3. Ahora somos 5. Pero ahorita se nos está viendo complicado muchas cosas. En término de tiempo. Y en término de que no tenemos muchas cosas para grabar. Y muchas cosas para hacer. Este tipo de cosas. Yo intento hacer lo mejor posible. Y espero que lo puedan valorar. Bueno, yo aquí me despido. No los quiero interceder más. Y bueno, espero que tengan una bonita noche. Una bonita tarde. Una bonita día. Lo dije al revés. Lo sé. Y bueno, yo aquí me despido. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!